Gracias. Vamos a narrar la historia de un viejo habitante de San Carlos de Bariloche, una ciudad patagónica que creció también gracias a su aporte. Intentaremos encontrar sus huellas, si es que queda alguna, en medio del actual comercio turístico. Ubicado al sur del continente, Bariloche, que hace 50 años era un pueblito desconocido, es hoy el centro de esquí más importante de Sudamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! Lejos de la ciudad, pero con posibilidades de poder observarla, vive don Otto Mailing, quien dice llamarse también el gringo loco, como lo apodaron muchas veces desde que llegó a la Argentina en 1924. ¡Gracias! 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 En general se puede decir que fue esa adolescencia tan alterada que tuve por la Primera Guerra, ¿no es cierto? Esa lucha de las civilizaciones y las culturas entre sí. Se habló mucho, pero detrás había poco o nada, nada que a uno lo pudiera haber movilizado. Entonces me dije, bueno, me doy una vuelta por el mundo. Yo querría haber estado una vez en cada lugar, para saber a dónde podría eventualmente instalarme en forma definitiva. Rúdge mal un poco a la mundo, porque yo quería estar en cada lugar, para saber, a dónde se podía verificarme, ¿no es cierto? ¡Gracias! Gracias. Gracias. . 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 fui medio andariego siempre me escapé corriendo hacia algún lado pareciera que ya de chico me preparaba para mi futura especie de profesión afuera estar afuera al aire libre la idea de que de chicos siempre tuve la de ser guardabosques o cazador me siguió una y otra vez y así fue que llegué a la argentina y me escondí en el bosque increíble no en 1919 terminé mis estudios secundarios y allí se terminó todo no había trabajo ni nada no había siquiera para comer fueron años muy difíciles realmente difíciles así es que cuando fui mayor de edad dije bueno ahora me mando a mudar y me mandé a mudar mi padre que como trabajador había recorrido alemania de norte a sur y de este a oeste me contagió un poco su espíritu de viajero y yo quería llegar un poco más lejos que mi padre sí increíbles destinos que se van desplazando y acomodando síigo sugiré mí yo todo에요 me de nosso yo mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí, sí. No sé, tendría que revisar mis anotaciones. De todas maneras, cuando me di cuenta que dañaba mi salud, me fui. Y me fui de Buenos Aires. Yo, Erayn, direccion al sur de Chile. Me quedé enganchado en Bariloche. Increible, no? cómo el destino a uno lo va empujando hasta dar con el lugar al que uno pertenece sí, sí Gracias por ver el video el tren iba hasta Vallablanca y desde allí bordeaba la costa hasta Patagones en Patagones no había aún un puente para cruzar el río pero del otro lado esperaba el tren para viajar hasta aquí de manera que había que cruzar con una balsa y luego seguía el viaje con el trencito hasta Piscanilleu que entonces se llamaba Punta Rieles fin del viaje, ¿no? y allí quedaba uno y Bariloche ah, no eso queda a 70 kilómetros, nos decían entonces hablé con el chofer de un camión que me dijo ayúdame a cargar y te llevo y bueno, por lo menos yo estaba más cerca de llegar más adelante tuvimos que esperar frente a un río porque había tal cantidad de agua que impedía el cruce del camión en balsa era un obstáculo tras otro tantos que se preguntaba a uno ¿cómo se hace para llegar a Bariloche? pero igual, aquí estamos todavía, ¿no? no, fue realmente interesante ese viaje exploratorio del gringo hacia Bariloche el gringo hacia Bariloche y el cruce del camión en balsa 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 por supuesto que al chofer del viejo camioncito le hice muchas preguntas y así fue que él me contó de un tal Hildebrandt que había abierto una oficina para recibir a turistas como eso me interesó tanto me bajé directamente frente a lo de Hildebrandt este me invitó a pasar me dio alojamiento, hablamos y pronto me convertí en socio de Hildebrandt así la agencia pasó a llamarse Hildebrandt y Meiling prácticamente Bariloche era en realidad una única calle no más lo que se llama la calle principal y nada más y había allí en los alrededores pequeños y humildes ranchitos de madera así era Bariloche en sus inicios la historia de Bariloche es imposible encontrar a alguien que la sepa contar correctamente cada uno la sabe siempre mejor o quisiera saberlo mejor, ¿no? Tres amigos emprendedores se encontraron a comienzos de los años 30 a orillas del lago Moreno Tinnemann, Tutsauer y Meiling Horst Tinnemann, un ingeniero naval de Letonia tenía aquí su propio astillero para muchos inmigrantes, chilenos y europeos este fue su primer lugar de trabajo Meiling conoció a Tinnemann e inmediatamente hizo venir a su amigo Heriberto Tutsauer que era carpintero los tres observaron las laderas de los cerros llenas de nieve y coincidieron en una idea hacer esquíes Tinnemann debido a una enfermedad no pudo hablar con nosotros su mujer recuerda el año 1930 Meiling llegó y primero se asoció con el alemán Hildebrand el de la agencia de turismo y él hizo venir a Tutsauer que comenzó a trabajar con nosotros Tutsauer era carpintero ese era su oficio carpintero nosotros comenzamos a fabricar esquíes y todo eso porque hacía falta ese tipo de material no existía y nosotros utilizamos todo tipo de elementos y madera de aquí no importamos nada y pusimos en pie una verdadera industria regional Mayling empezó con el esquí pero con toda seguridad Mayling fue el primero que dio cursos de esquí Mayling empezó con el esquí y Tutsauer y mi marido construyeron los primeros esquíes como Tiemann era constructor de lancha sabía muy bien como doblar y enderezar la madera eso ya nos ayudó bastante y Tutsauer trabajaba en el astillero sí, bueno, nosotros comenzamos a orientarnos por libros y revistas tratamos de sacar las medidas de cómo tenían que ser los esquíes de acuerdo a lo que decían los libros construimos los esquíes sí, aquí construimos los primeros esquíes y también esas redes para poder caminar esas cosas usted sabe cómo son medio baladas para poder caminar sobre la nieve eso también se hizo aquí mientras Tiemann continuó con la construcción de lanchas en el lago Moreno Mayling y Tutsauer abrieron en Bariloche un pequeño negocio de recuerdos regionales en el verano en el verano los dos amigos se dedicaron a escalar las montañas de la zona y en poco tiempo Otto Mayling estuvo en condiciones de escribir la primera guía turística de la región y en el invierno en el invierno probaban los esquíes de fabricación propia ese fue el comienzo ambos fueron los pioneros de los deportes de montaña en la Argentina nosotros vivimos juntos aquí al principio él ocupaba una casa un poco más abajo de donde se encuentra la aduana porque él era el responsable de la navegación en el lago como empleado de Capraro como jefe de navegación despachaba desde allí las lanchas y se ocupaba de todo el tránsito de la Custria más tarde construimos la Custria y así empezamos con la verdadera fabricación de guías al principio no conocíamos nada y entonces fuimos a todos lados con gran curiosidad encontramos cerros con muy buenas condiciones para el esquí y allí organizamos la mayoría de las carreras de inmediato hubo un gran entusiasmo en la población para semejantes empresas ¿no? y participaron todos no un par de amigos había hombres, mujeres, también niños aunque a veces había que llevarlos al hombro porque se enterraban en la nieve hasta el cuello entrepados porque no nos complicó porque nos pero el que nos nos se que nos 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya So, dann laden wir wieder dicht, sonst ¡Gracias! A la fundación del Club Andino Bariloche se llevó porque aquí ya vivía el doctor Neumayer y él como descendiente de Suizos tenía experiencia en ese sentido él sabía cómo era y a raíz de esto hablamos varias veces de fundar nosotros también un club y lo fundamos y para eso aprovechamos e incluimos al entonces intendente de Bariloche también de origen suizo Don Emilio Frey después estaba Reinaldo Knapp que tenía varios automóviles y así recorrimos toda la región metiendo la nariz en todos lados observando lo que estaba por hacerse y lo que se podía hacer y eso nos dio buenos resultados en el cerro Otto construimos el primer refugio para poder disfrutar del lugar también en el invierno y el problema siempre fue llegar hasta allá arriba así que había que usar esquíes prácticamente desde abajo del todo eso sí que era un desgaste además la mochila estaba llena de comida para aguantar allá arriba ¿no? nosotros habíamos organizado una especie de depósito de alimentos en el refugio pero la mayor parte de las veces había sido consumido por la gente que subía sin suficiente comida pocos años más tarde la llegada del primer tren interrumpía la siesta del pueblito y así comenzaron a llegar los amantes de la naturaleza los turistas los recién casados y también algunos integrantes de la alta sociedad de Buenos Aires Parques Nacionales se hizo cargo del lugar y paulatinamente Bariloche se fue convirtiendo en un moderno centro turístico Parques Nacionales hizo venir a Hans Nöbel que algunos habían conocido en Europa en los Alpes se le pagó el viaje se le pagaron los honorarios y él quiso, digamos, organizar la cosa y organizó todo para su bolsillo y nosotros nos quedamos cortos el centro de esquí en el catedral fue una idea impuesta por Nöbel porque él ya no podía retornar a Europa porque allá ya comenzaba la guerra, ¿no? entonces él pretendió que yo organizara las cosas para su beneficio medio día estuve trabajando con él y me alcanzó para darme cuenta de que así me autodestruía y entonces les dije que él hiciera lo que creía que estaba bien y yo haría lo que creía que era más correcto y así fue que gracias a Dios nos dividimos a tiempo, ¿no? Meilin era medio bruto le faltaba delicadeza para esquiar Nöbel era distinto Meilin y Nobel eran absolutamente diferentes bueno, Nobel le había dado clases al hijo del rey de Italia seguro que tenía que tener otros modales cuando vino con Parques Nöbel era un pequeño dios todos se encolumnaron detrás de Nöbel y todo lo que él decía o lo que él tenía era lo más importante está bien, él esquiaba muy bien nosotros esquiábamos bien también pero él andaba tan elegantemente eso impresiona a la gente y todos corrieron detrás de él entonces nosotros dejamos de tener valor yo me retiré porque considero que el Cerro Otto es más que suficiente para principiantes porque de eso se trataba nosotros no teníamos esquiadores con experiencia algunos de Buenos Aires que podían costearse el lujo de llegar aquí esos fueron lógicamente en catedral Otto Meilin decidió no participar del negocio turístico que a 10 años de su llegada comenzaba a florecer él tenía un sueño y no iba a permitir que se lo quitaran entre naturalista y boy scout construyó su propio imperio cerca de la cumbre del Cerro Otto la escuela de esquí tronador esta estaba provista de un taller en el que se fabricaban esquíes y bastones de marca propia tronador para sus huéspedes casados construyó tres cabañas los demás eran alojados en un gran albergue comunitario aquí se debía vivir como si el tiempo se hubiera detenido en las cabañas no había electricidad y sus clientes debían achar la leña y bombear ellos mismos el agua Meilin no aceptaba el uso de automóviles así como él en su momento había conquistado las altas cumbres cordilleranas los recién llegados a la estación ferroviaria debían recorrer a pie el trayecto hasta su hostería Meilin los acompañaba con su arnés portabaúles lo que para sus alumnos era tortuoso para él era placentero sin pausa debían seguirlo todo el día por las laderas de los cerros hasta caer rendido sobre las duras camas del hospedaje todo debía funcionar a su modo y él mismo no se daba cuenta de cómo iba cambiando el mundo a su alrededor y así mientras el cerro catedral contaba cada año con más esquiadores donde además se había construido un medio de elevación la escuela de esquitronador fue perdiendo alumnos al final el viejo se quedó solo y ya no quedaba nadie cerca que pudiera temer el paso de su regimiento ningún colaborador ningún huésped ningún amigo yo era muy severo yo quise mantener el orden o creí poder mantener el orden pero no había caso era imposible apenas pasaba el marco de la puerta era todo un caos a las 10 debía reinar silencio de caballo y cuando volvía a las 10 y media estaban todos levantados y tomando y eso por supuesto me irritaba porque un albergue es un albergue y no un local público al principio la gente llamó a Otto Meiling el gringo loco porque tenía ideas locas y las concretaba realmente pero más tarde se lo llamó así porque tal vez se había vuelto un poco loco periódicamente con su catalejo observa la ciudad por la cual hizo tanto eso fue siempre lo extraño en él por un lado la jugó de montañés pintoresco y por el otro de académico y eso no va una de dos o soy pintoresco o soy académico yo me casé una vez porque como podría decirlo tenía expectativas pero no hijo dicho el casado fui yo él tuvo una mujer pero tampoco compatibilizó con ella una rica ella vivía abajo en su castillo digamos en su chalet y él vivía arriba en su choza ella vivía abajo en lo de sus padres tenía una casa más abajo bah, más abajo prácticamente en Bariloche no directamente en Bariloche pero un poco más arriba tenía una casa con sus padres y sus tíos y él vivía arriba pero no duró mucho tiempo ella estaba instalada allá abajo le conseguí un terreno y todo porque yo pensaba entonces que eso era una vida familiar pero y a pesar de eso probé por segunda vez y volví a fallar y bueno puede suceder hoy estoy más que prevenido jajaja yo creía que aquí arriba iba a encontrar más personas que querrían vivir una vida como la niña si yo creía que la incorporarían o que la imitarían aunque se concentrarían un poquito pero también está relacionado con la política internacional a partir de la guerra y las acciones siempre se volvió una y otra vez a convulsionar todo nunca se pudo realizar algo sobre base sólida desde hace 46 años vive solo en su cerro en el invierno se encuentra a veces aislado del mundo si la cantidad de nieve se lo permite el anciano de 83 años desciende al pueblo una vez al mes a buscar su jubilación la correspondencia y algunos alimentos y Él hizo mucho por la región, eso hay que decirlo. Empezó con las excursiones guiadas para turistas, excursiones de montaña. Él hizo mucho por Bariloche. Él fue el primero que se interesó por el turismo en esa dirección, y con el andinismo y el estup. En todo eso el pionero fue él. Muchas gracias. Gracias. ¡Saltú! ¡Hop! ¡Saltú! ¡Saltú! No te asustes, gorda, que no te hace nada. Muy bien, a ver la sonrisa de todos ustedes. A ver, ahí, ¿está listo? A ver, señora... Sobre la calle principal que él mismo cruzara 50 años atrás, se siente un extraño, y extraño es también para los demás. Solo pocos lo reconocen. Solo pocos lo reconocen. Se paga a aquellos extranjeros que hicieron mucho por el país. 5.000 pesos. Una suma que está por debajo del salario mínimo, y de la que en Argentina nadie podría vivir. A ver, si hay plata para mí, papel. ¿Cómo anda esa actividad? Bien, bien. ¿Anda esquiando ya? ¿Eh? ¿Ya anda esquiando o no? ¿Anda huesteando? Pero los papelitos, los billetes que le cuentan, para Mayling tienen poco valor. Él no sabría en qué gastar tanto dinero. ¿Qué? Luego de mediodía en la ciudad, Otto Mayling regresa hasta el próximo mes a su refugio. De esta manera le da a aquellos que aún lo recuerdan una señal de vida. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.